Isidro Martínez, quien es el vicepresidente nacional del Partido Demócrata Institucional, recalcó que no es correcto juzgar a Ramfis Domínguez Trujillo por ser nieto del dictador. ¿Y quién fue que le dio la residencia en el 2002? ¿Y por qué no dicen también que el primo hermano de Carlos Ramón Domínguez, su papá, de los prestigiosos Domínguez de Santiago? Ah, que su mamá era hija del dictador Trujillo. ¿Y qué tenía que ver a mamá de él con ser hija de Trujillo? ¿Y qué tengo yo que ver con ser hijo de mi papá? Porque si yo hubiese podido decidir quién iba a ser mi papá, yo hubiese dicho entonces que fueran los peyeranos o que fuera Rizepa, que me tocaran mente fina cuando se muriera. El nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo firmó el pasado miércoles una alianza electoral con el Partido Demócrata Institucional, formando el Frente Nacionalista Opositor Freno con el propósito de postularse a las próximas elecciones del 2020. ¡Gracias!